Ahora si, Freezer, Freezer, deja de darme zapes, que te pasa, que te calmes chihuahua Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el dia de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zeroverse Así es, estamos de regreso con mas de Dragon Ball Zeroverse Y como ya es costumbre, los invito a que si se han perdido alguno de los videos anteriores Pues puedes entrar al canal donde estan todos los videos de Dragon Ball Y de las demas series que si te has perdido Minecraft y bueno, todas las demas series que subo actualmente Pues yo te recomendaría que las vieras porque estan buenisimas Y si quieres mas videos de Dragon Ball, lo unico que tienes que hacer es darle like al video No cuesta nada, es gratis, es gratis, abajo del video hay un pulgarcito hacia arriba Y si le das click, con eso los videos van a continuar como lo han hecho hasta el dia de hoy Porque si sigo subiendo Dragon Ball, es gracias a los likes que ustedes dejan en cada uno de los videos Y ahora si, sin mas rodeos, despues de la introduccion, vamonos a la batalla del dia de hoy que voy a cumplir mi sueño Hoy mi sueño se va a hacer realidad de pelear al lado de los guerreros Z Quiero ser un guerrero Z y voy a seleccionar a este Goku y a este Vegeta Y voy a pelear con mi personaje al lado de ellos Y a quien nos vamos a enfrentar, obviamente pues pelear contra Saiyaman y esas cosas Seria un desperdicio de poder, saben? Eso para mi seria considerado como un desperdicio de poder Asi que lo primero, lo primero es lo primero Villanotes, porque? Porque alguien una vez comento que siempre elijo a los villanos primero Si, normalmente porque me gusta partirse la primera a los villanos Pero vamos a seleccionar a los tres endemoniados Y a ellos tres van a ser los primeros clientes Los primeros clientes de la unión de los guerreros mas poderosos de Dragon Ball Xenoverse Listos muchachos, Vegeta ahí, ahí atrás Goku, todo bien, todo bien, listo Vamos muchachos, bien, oh, pero hasta tembló la pantalla de este poder Se desata el poder máximo Y yo voy contra Freezer, bueno, me tocó contra el chaparrito de Freezer Es que es mi primo y alguien se tiene que encargar de él, saben? Y quien mejor que yo para encargarse de Freezer Freezer, ya, deja de estar haciendo tus rompedores, hombre Que no sabes que se te acaba la resistencia por andar haciendo esas mensadas Ábrete por allá, ábrete por allá Uh, no, me alcanzó a dar su salsa al Freezer Me lanzó su salseo, se fijaron? Me lanzó su salseo, pero no me lo alcanzó a mandar Listo, es hora de transformarse, ¿por qué? Porque hay que ponernos serios desde el principio, ¿saben? Con estas personas no se juega Y aparte, transformado con desbloquear potenciales bajo Muchísima más sangre Perdóname, primo Perdóname, primo Freezer Ya la tuve que partir Bueno, ya se acabó el sufrimiento de Freezer, así de rápido Y ahora vamos contra Cell Cell, ¿qué estás haciendo, Cell, eh? No me vengas a salir con tus cosas, ¿eh? No me vengas a salir con tus cosas Que nadie te quiere aquí Nadie te llamó para que revivieras a Freezer Él está muy a gusto ahí dormido Déjalo que descanse ¿Qué lo estás molestando si él se quiere dormir? ¿Cuál es tu problema con la gente que quiere descansar? A ver, vamos, 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 vamos Así, 52 golpes 54, 57, 58, 50 y 60, bla, bla, bla Se murió Bueno, no alcancé a hacerle el de los 100 golpes ¡Eh, Broly, ¿qué estás haciendo? Bueno, está bien Agarraremos a Broly Ok, a Broly no Pero a Freezer lo vuelvo a matar, entonces Por mí no hay ningún problema, ¿sabes, Freezer? Yo te quiero mucho, primo, ¿sabes? O sea, hablando ya personalmente Dejando de un lado que tú eres malo y yo soy bueno Eh, hablando como familia Yo te aprecio mucho, Freezer Porque eres mi primo Y así, de primos, te voy a matar con mucho cariño No te preocupes que En estos poderes, en estos Kamehamehas Que te estoy mandando y todo Pongo todo mi cariño de familia, ¿sabes? Todo el calor de... ¡Uy! ¿Qué pasó? Señores, estábamos peleando muy tranquilo Le estaba dando un discurso motivacional a mi primo Justo cuando se los echan ustedes ¿Qué? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasa? No sean agresivos Yo quería que durara más esta batalla Pero vean Un minuto 53 Y yo dejando que los revivieran Bueno, está bien Me fui con tres kills Goku se llevó una Vegeta, pues no se llevó ninguna Pero le estuvo ayudando a Goku Así que, técnicamente Eso es bueno La primera batalla Sin mayor complejidad Todo tranquilo Todo chévere Bueno, pues después de haber peleado Contra esos tres villanotes En mi modo Ahora no le tocó a Majin Buu Lo siento Majin Buu No te tocó Porque Broly es más poderoso que tú Ahora sigue pelear contra Gotenx Y lo voy a poner endemoniado Voy a poner a Gotenx A Bellito ¿Dónde estás Bellito? Bellito A este Y por último Al señor de las pechugas de acero Goqueta Y nos vamos directamente A donde? A la pista de los juegos de celular Allí Allí es donde se los va a cargar el payaso Ahorita mismo está sonando el celular Permítame un momento Que regreso Que regreso enseguida ¿Saben? Perdón por eso Listo Ya tomé la llamada Perdón por eso Pero es una llamada que tenía que tomar ¿Saben? Por las redes sociales les comenté que Tenía que cambiar de De compañía de internet Porque la que tengo actualmente Me está fallando bastante Me quita el internet a cada rato Y eso me complica el hecho de estar subiendo los videos Pero ahora me acaban de llamar Los de la nueva compañía de internet Que acabo de contratar Y muy buena atención Muy buena atención Me han estado llamando para hacer el seguimiento Y me dieron una fecha de instalación Muy pronta Pero en fin Eso no es lo que compete ahora Ya otra En otra ocasión tendré momento de Compartirles en un video La velocidad de internet que me dieron Y el sistema Pero bueno Ahorita Lo que importa Miren lo que les estoy platicando Ya le bajé más de la mitad de la sangre Al gotencito Eh perdóname gotencio Es que no era personal Yo Sabes no es que te quisiera matar rápido Ni nada Pero es que Tenía que aclarar una situación Ahora Me transformo en desbloquear potencial Bajamos con el cuerpo El pobre cadáver de gotencito El pobre cadáver del niño goten Ey ¿Tú qué haces aquí vellito? Digo Gogeta Siempre Le cambio el nombre ¿Tú qué haces? ¡Eso! Bien Bien vegeta Qué buen guamazo le metiste Ni tus pechugas de acero te salvan Gogeta Ups Ah no 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 Espérense Espérense Déjenlo que lo reviva Goku Goku Deja que reviva uno Déjenlo chavos Eh chavos Déjenlo Yo te protejo Gogeta Yo te protejo Déjenlo Déjenlo No le hagan nada Es mi protegido Gogeta Revívenlo Revívenlo Si alcanzas Si alcanzas Gogeta Yo sé que sí Bien Bien Ah ¿Quién me pegó? Yo protegiendo a Gogeta Y alguien me está dando los zapes A ver Quítate Eh Me siento bondadoso ¿Saben? Y me dan ganas de dejar que ellos Hagan la matanza En esta batalla A ver Si pueden eh Ese Goku y ese Vegeta Están tremendos Vean ya se volvieron a echar a A Bellito En este rato Yo ni les estoy ayudando A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Está Goten ahí Tratando de resucitar a alguien ¿A Gogeta ya lo mataron también? ¿En serio? No Que barbaridad No creo que ya no Uy Quería matar yo a Gotenx Pero No me dejaron No me dejaron estos señores ¿Qué? Esto de la rivalidad Entre Goku y Vegeta Está caneja Eh vean Cuatro que él se llevó el Goku Y yo nada más una Por andar pajareando por allí Pero ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ganamos Y seguimos invictos hasta este momento Estamos peleando Se supone contra Los más fuertes Todavía faltan obviamente Pero Ve Ve nada más Vamos a la batalla que sigue A ver qué tal nos va Me conviene tener a Vegeta Y a Goku en el mismo equipo Definitivamente Mientras ellos estén tratando De demostrar Quién es el más poderoso Sé que no van a dejarse morir Y que van a seguir matando Y matando Sin Sin piedad ¿Saben? Ahora vamos con Whis Con Bills Y contra Golden Freezer ¿Otra vez Freezer? Sí ¿Otra vez Freezer? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tienen contra Freezer? Lo puedo matar dos, tres veces Y no le pasa nada Él sigue resucitando No importa No importa con Freezer A ver A ver primito mío Ahora sí Ya te crees muy poderosito ¿Verdad? Uy Vienen los tres contra mí Se me olvidó que en este mundo Se me olvidó que en este mundo De los Kaiosamas Vienen todos sobre este mío Uy Freezer es igual de rápido que yo ¿Se dan cuenta que casi me alcanza? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tan rápido? Bueno Ahora sí me voy contra Golden Vamos Vamos Y sigue con sus rompedores No importa que sea Freezer blanco O que sea Freezer dorado Él nunca va a dejar atrás Sus ataques rompedores masivos Ey 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 Freezer Ahí va Ahí va ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Él nunca va a abandonar sus Sus rompedores Vámonos Vámonos Así Lo sigo ahorcando al pobrecito de Freezer Y lo sigo ahorcando al pobrecito de Freezer Y... Ahora sí Toma 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 Recárgame el ki Porque me quiero transformar Freezer Recárgame el ki Que me quiero transformar Ándale 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 Uuuu Bien Y como me estaba transformando Cuando me hizo su rompedor No me hizo ni cosquillas el Freezer No, no, no Qué barbaridad Ya se lo cargó, eh Ya se lo cargó Pobrecito de al que le toca pelear contra... Contra este personaje Porque no dura demasiado No dura demasiado Antes de que se lo cargue el payaso Vean a Wiz Vean Ni siquiera sus ataques rompedores de Wiz Lo pueden salvar Sáquese 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 Wiz Sáquese 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 Wiz Listo Listo Vamos Vamos Ah, no, ese es de los caballeros del seriaco ¿Cuál es la canción de Dragon Ball Super Yanny? De acuerdo Vamos Así Wiz Wiz ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eh, yo no te di permiso, eh Si yo no te doy permiso de que revivas a Freezer No tienes permiso Además sigue vivo Bills Así que no te doy permiso Bueno, está bien Te voy a dar permiso nada más porque ya Ah Ya lo resucitó Bueno, está bien Entonces ahora matamos a Wiz Me parece una excelente idea matar a Wiz ahora Vamos Vamos Ah, que la chistosa Ya Ahora sí Freezer Freezer Deja de darme zapes ¿Qué te pasa? Que, 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 que te calmes Chihuahua Que te calmes Soy tu primo mayor, eh Soy mayor que tú Y lo sabes Y lo sabes que te gano como por Eh, 200 años de edad y Y, y, y No te debes de portar así Uy, 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 uy Uy, el señor ya se enojó y se puso los moños Ay, no puedes ir Vamos Freezer Freezer color de piña Se lo acaba de cargar el payaso Listo A Freezer de piña se lo cargó A Wiz También se lo va a cargar en este momento Aquí ya no me siento bondadoso ¿Saben? Aquí Yo les voy a quitar todas las kills A esto sí Vean Vean Entre los dos están contra builds Y no lo han podido matar ni una sola vez Pero ahora No se preocupen que yo les hago el favor, señores Yo me encargo de builds por ustedes Ey, ey, ey Esperense, esperense, esperense Listo, se acabó Y con puro combo, eh Muchos me dicen Epsilon, ¿por qué no usas tus Tus habilidades? ¿Por qué no gastas ki? ¿Por qué no usas ráfagas ki? No las necesito Con este personaje no las necesito Dense cuenta que con puro combo Un combo Un solo combo, así se los digo Un solo combo que les haga Les baja Mucho más de lo que les bajaría Con una Con un ataque definitivo Ciertísimo Al 100% Por eso no lo hago Pero Perfecto, mira Me llevé las 5 kills 5, 0, 0, 0, 0, 0 Todo Vamos invictos hasta ahorita Pero el siguiente equipo A lo mejor no va a estar tan fácil, eh A lo mejor no va a estar tan fácil En esta última batalla Muy posiblemente Si tendré que ponerme serio Porque no vamos a pelear Contra cualquier equipo, eh En esta ocasión Vamos a pelear Contra un equipo Reunidos de todas las dimensiones Paralelas Y de Y de todos los lugares En el tiempo Se reúne Un ejército Un escuadrón De Goku's Y si pelear contra un Goku De porcilla es Eh Complicado Pelear contra estos tres Eh Me la van a complicar, eh Me la van a complicar Así que al primero Al que tengo que matar Es al dios Super Saiyajin Porque estoy seguro De que estos locos No No van a No van a encargarse de él Vamos, así Bien Vegeta, ¿qué dije? A ver, no escuchaste No recibiste el memorándum Dije que yo me Yo me encargaba De este Goku Ábrase por allá Bien Bien Y mira A este Goku Es al que menos sangre Le bajo Si se dieron cuenta Si pudieran hacer Una comparativa De cuánta sangre Le bajaba A los demás personajes Ahorita ya tendrían La mitad de la sangre Con ese combo que hice Y vean Este Goku Aguanta bastante Señor del cabello De morita azul Permítame Decirle Que le doy todos mis respetos Eh Le doy todos mis respetos Porque tiene una resistencia Wow Una resistencia Super archira Que te recontra Wow Así Oh Bótese Bien, 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 bien No 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 Pensé que me iban a matar No No me hizo nada No me hizo nada Señor Goku Sí, quítese Sí, quítese Nadie lo quiere Bótese por allá Y Zúmbele Oh Qué buena Qué buena Aplicada De ese poder De tormenta gigante Uh Ahora Es hora de bailar Alrededor del cadáver de Goku Bailo alrededor Del cadáver de Goku Uh, uh, uh Vueltas de la muerte Vueltas de la muerte Listo Ya resucitó Bueno Qué bueno que ya resucitó Porque tengo ganas De volverlo a matar Oh Este señor Se está enojando Creo que resucitó Más enojado que nunca Eh, resucitó Más enojado que nunca Vamos Vamos Sí se puede Sí se puede Cómo carajos no Eh, cómo carajos no Claro que se puede Es que se sabe cubrir muy bien Este Goku Lo que sea de cada quien Este Goku sabe aplicar bien El momento en el que Se debe Oh Ok Ok Goku Te calmas o qué Te calmas o te calmo Te calmas o te calmo Chihuahua Miran ya La mitad de las Más de la mitad de la sangre Me ha abacado Tengo que cuidarme un poquito más Me estoy descuidando Me estoy confiando demasiado Usted quítese y muérase ya Oh Nada más lo agarré Y se murió La poquita sangre que le quedaba ¿Quién viene por Goku? Alguien va a venir O por Goku O por Goku De eso estoy seguro De eso no tengo ninguna duda De que o vienen a revivir a Goku O vienen a revivir a Goku Cualquiera de los dos Pero Si lo dejan eh A ver si le dan permiso Al pobre señor Que tiene ganas de resucitar A sus amigos Y Y como que ustedes De que lo maten ellos A que lo mate yo Como siempre les digo Prefiero Matarlo yo ¿Saben? Ey 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 Déjamelo Déjamelo Goku Déjamelo Goku Goku déjame a Goku Así Así Eh 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 Goku ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No seas No seas lacra Goku eh Te vi con esas intenciones De quererme robar esa muerte Pero no No puedes No te doy permiso 4 kills Pero ahora si me dio una paliza ese Goku eh Me confié demasiado Y ese Goku si me la alcanzó A partir Un poquito más sabroso Pero no pasa nada No pasa nada El equipo El equipo de Goku Vegeta Los 3 guerreros Z Ahora yo soy considerado El nuevo guerrero Z Y me siento orgulloso por eso Listo Es oficial Me acaba de llamar Akira Toriyama A mi teléfono Y me dijo ¿Sabes qué Epsilon? Si me convenciste Tu personaje va a salir en Dragon Ball Super Y va a ser uno de los nuevos guerreros De De Dragon Ball Super Así que nada Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy No No es cierto No se vayan a creer esa parte Obviamente Obviamente Todo eso Es inventado Hasta aquí voy a dejar este video Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¿Qué me ves niña? ¿Por qué siempre que me paro aquí Te quedas viéndome? ¿Qué? ¿Te gusto o qué? Bueno Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!